Enero a abril del 2014 se reportan 20.018 embarazos entre los 10 y los 19 años y de estos 1.500 embarazos corresponden a niñas entre 10 y 14 años. Si lo vemos en tendencia, en realidad la tendencia durante los últimos 3 años se ha mantenido igual, cerrar más o menos con 61.000 partos en adolescentes y de estos que 4.000 o 4.500 pertenezcan a niñas entre 10 y 14 años. En el caso de estas niñas embarazadas vamos a tener problemas como anomalías congénitas, lo cual es una causa de abortos espontáneos. También vamos a tener desnutrición, infecciones de transmisión sexual. Entonces esperamos que en embarazos en adolescentes un 15% terminen abortos espontáneos.